En el 2018 fui el creador del video que hasta el día de hoy mejor ha respondido a la pregunta de cuánto gana un conductor de Uber y Lyft aquí en Estados Unidos, llegando a más de 2.900.000 reproducciones en todas partes del mundo. Y es que ser conductor de tu propio vehículo e inscribirlo en cualquiera de estas dos compañías es uno de los empleos más comunes cuando eres inmigrante en este país. Pero ¿siga valiendo la pena hoy en día ser Uber en Estados Unidos? Es verdad que ya no da tanto dinero como antes. Las subidas en el precio de la gasolina han arruinado el negocio. Como muchas personas hoy en día son conductores, ya no hay carreras para nadie. En este video nuevamente haremos el experimento para responder todas y cada una de esas interrogantes. Conduciré el vehículo que tengo actualmente para hacer una jornada laboral común y corriente. Trabajaré 8 horas en cada aplicación. Un día en la aplicación de Uber y un día en la aplicación de Lyft. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para hacer una comparación exacta y saber en cuál de las dos aplicaciones haces más dinero. Y quiero invitarte para que te quedes hasta el final del video, porque después de transcurridos los dos días compararé exactamente cuánto me hice en cada aplicación. Descontando lo que gastemos en gasolina y por supuesto los impuestos que tendremos que pagar. Poniendo bien claras las reglas del juego, no se diga más y que comience este experimento. Ok, nuestro experimento el día de hoy va a comenzar echando gasolina que como verás está a 3.49 dólares el galón. Y vamos a echar lógicamente de la más económica. Seleccionamos. Tenemos nuestro tanque full la mañana de hoy para que veas allí hasta el tope, como dirían por ahí, hasta los teque-teques. Y haciendo un cálculo que a mi carro le caben 11 galones de gasolina al precio que está el día de hoy, pudiéramos sacar que un tanque full está a 38.39 dólares. Dicho esto, estamos listos para comenzar la mañana. Este experimento comienza a las 8 y 9 minutos de la mañana. Abrimos la aplicación de Uber, le damos a iniciar. Y lo que me gusta es que ya nos está diciendo que ahí estamos en una zona rojita. Oye, de una vez vamos a buscar a Alan, que está en una cuadra. Hemos llegado, por lo veo nuestro pasajero no está acá. Alan, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Oh, maravilloso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! Que todo el mundo venía del Reino Unido visitando Miami por primera vez. Y ya tenemos la segunda carrera en el camino. La aplicación me dijo que aquí muy cerca íbamos a recoger a otra persona. Y ya estamos llegando. El pasajero se llama Flo. Hola. Hola, buenas tardes, buenos días. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Ok, acabamos de dejar a esta chica. Y como te diste cuenta, mientras estábamos entrando al edificio, ya llegó otra carrera. Y lo que me está gustando es que Uber te dice de una vez cuánto te van a pagar por el ride que vas a aceptar. No sé si tienen la posibilidad de rechazarlo, pero por ejemplo, ya sabemos que en la próxima carrera que vamos a hacer, nos vamos a ganar aproximadamente 7 dólares. Estamos llegando al Hotel Aloft, en Brickell, y venimos a buscar a Cave. Cave. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, tenga un buen día. Ok, estos dos caballeros vinieron para Brickell Key, y esto no para esta mañana. Mientras venía, la aplicación ya me avisó otra carrera de 5 dólares, y vamos a buscar el siguiente pasajero aquí mismo en Brickell. Hola. Soy Alfredo Alfa, el edificio. Perfecto, sí, ya creo que te he visto. Marian me acaba de llamar para certificar que soy yo, y aquí se está montando, una cliente responsable. Hola, buen día, Marian. Bueno, un placer, hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Hemos dejado a Marian, ya tenemos el siguiente ride, es por aquí mismo, vamos a buscar a Verónica. Hola, ¿Verónica? Sí. Mucho gusto. Creo que alguien nos dejó en tu carro. Oh, ¿quién? No sé. Oh, Dios mío. Oh, Miriam. Oh, sé a ella. ¿Quién fue el último pasajero? Hola, soy Uber. Vengo a dejar. Hasta luego. Gracias a usted. Suerte con la muchacha, espero que la encuentre. Fíjate lo que está sucediendo, y es que la conductora anterior dejó su identificación acá dentro del vehículo, y bueno, ya me llamó a través de la aplicación de Uber para que yo le fuera a llevar la identificación. Ok, qué interesante. Nos está diciendo la misma aplicación de Uber que hasta el momento hemos ganado $30.63, pero para poder llevarle la identificación a esta muchacha nos vamos a desconectar, y bueno, en este momento la voy a llamar, le voy a decir que voy en camino, y bueno, ¿será que nos da alguna propina por hacerle este servicio? Porque voy a estar desconectado al menos 15 minutos desde donde estoy, que es Virginia aquí hasta la zona de Brica. Ok, le acabamos de dejar el carnet a la chica que lo dejó acá en el carro, y bueno, algo súper interesante es que me ha dado $20 de propina. Es muy bien, está muy bien, qué maravilla. La chica corrió con suerte porque me pude haber ido un poco más lejos y hubiese sido imposible devolvérselo. Pero bueno, vamos a iniciar nuevamente sesión en la aplicación. Bueno, como verás, me está llegando una carrera que la vamos a aceptar, que ya nos dice que está costando $7.54, pero lo que sí me estaba llamando la atención es que ya la aplicación se había actualizado con el nuevo monto que la chica me dejó a través de la aplicación de Uber, valga la redundancia, y ya tenemos $50 ganados esta mañana. Son las 9.44, así que continuamos nuestro recorrido para buscar al siguiente pasajero, que se llama Manuel. Morning, Manuel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Quién a vos? ¿Pero firmando? ¿Qué tal? No, estoy grabando un video acerca de si vale la pena trabajar de Uber. Ah, ¿me da vos? Sí. Ah, yo te tengo de voz de las redes. ¿Ah, sí? Sí, ¿puede ser? Mucho gusto, encantado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuando me vine para acá empecé a ver en YouTube, me aparecían videos de Miami, como averiguando sobre Miami. Exacto, ese soy yo. Ajá. Mucho gusto. ¿Sigues siendo de YouTube o no? Claro. Sí. Estamos trabajando en este momento. Qué buena onda, bueno, tengo suerte, algo muy famoso. Bueno, saluda a la cámara. Mira, ¿de dónde eres? De Buenos Aires, Argentina. ¿De Buenos Aires y estás viviendo acá? Vivo acá hace cuatro años y medio que vivo y que trabajo hace ocho. Mira, bueno, amigos de Argentina, ahí está un amigo viviendo en Miami. Así es. Y bueno, tú sabes que la gente argentina está aquí en mi corazón. Dale, hermano. Buenos días. Hasta luego. Dejamos a Manuel, le damos cinco estrellitas, calificamos al usuario que sí se puso su cinturón de seguridad. Acaba de decir que el último viaje nos ha dado $7.73. La aplicación se actualizó, hemos ganado hasta este momento $58.36. Y bueno, nos hemos salido de la zona de Brickell, que es donde estaban saliendo las mayor cantidad de rides. Así que tenemos dos opciones. O quedarnos por aquí para ver qué pescamos. O nos regresamos a la zona de Brickell de Downtown de Miami, donde están la mayor cantidad de personas pidiendo una carrera a través de la aplicación de Uber. Oye, ya van algunos minutos que no me suena la aplicación. Parece que esta mañana va un poco lenta y voy a aprovechar para estacionarme aquí para hablarte de Surfshark, que es el mejor VPN que existe en la actualidad. Y que, por cierto, estoy seguro será súper útil en tu vida. Además, que ellos son los patrocinantes de este video. Si por casualidad no sabes qué es un VPN, un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil, sobre todo cuando te necesitas conectar a una red pública Wi-Fi, como por ejemplo las que se encuentran en un parque, en un aeropuerto o en un café. Recuerda que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas y que sin un VPN pueden robarte tu información a través del Wi-Fi. Lo más cool es que también tienes la posibilidad de que con un mismo pago mensual te afilies a Surfshark One, para que adicionalmente al VPN también tengas Antivirus, Search y Alert, herramientas que te ayudarán a que tengas aún mucha más seguridad en tu dispositivo. Por ejemplo, te quiero hablar de Surfshark Alert, la herramienta que te va a notificar ante una posible filtración de tu información personal, como por ejemplo contraseñas o datos privados de tus tarjetas de crédito, mucho antes de que la situación se salga de control. Si estás interesado, el servicio mensual de Surfshark cuesta $12.95. Pero presta mucha atención, porque para ti, exclusivamente para ti que estás viendo este video, conseguí un descuento especial del 83% para que nada más pagues $2.21 al mes y además puedas disfrutar de 3 meses extra completamente gratis. Para que disfrutes de esta promoción tienes dos opciones, yendo directamente a la página de Surfshark y utilizando mi promo code Alejandro o simplemente ir directo ya mismo al enlace que se encuentra en la cajita de descripción de este video. Y por cierto, yo como que tengo mucho tiempo parado aquí y continúo moviéndome para que de una vez me llegue la siguiente carrera. Ok, la situación se ha paralizado por completo, no sé si es que es la hora que no está ayudando o la zona donde estoy, son las 10 y 36 minutos de la mañana y lo que más me llama la atención es que estoy exactamente en el downtown de Coral Gables que es una zona muy concurrida acá en la ciudad, hay muchos negocios, hay muchas oficinas, es una zona realmente muy popular acá en Miami y debería ser un lugar perfecto para que cayeran órdenes, para que cayeran pedidos, para que cayeran carreras y como te puedes dar cuenta, pues no ha pasado más nada. ¿Qué es lo que debo hacer? Si tú eres conductor de Uber, Lyft o cualquiera de estas aplicaciones similares en todas partes del mundo, ¿qué debería hacer? Coméntamelo aquí en la parte de abajo. Ok, después de una hora es que nos ha llegado la siguiente carrera. Es una chica que se llama Laura y que estamos aquí aparentemente en el punto, pero no sé exactamente dónde estoy. Buenos días. Gracias. Con mucho gusto. ¿Está bien? Estoy bien. Perfecto, yo le abro. Perfecto. Ayudamos a la señora Teresita, que no era la usuaria de Uber, sino que me imagino que a lo mejor era la hija de Laura. Oh, mira, nos ha llegado de inmediato a la siguiente carrera. Dice que va a... Ah, no. Se le asignó esta solicitud a otro socio de la app. ¿Ves? Una locura. Ok, buscando viajes. Ahora sí, se actualizó. Hasta el momento, con cuatro horas de trabajo, llevamos 69,37 dólares. Estamos en este momento en la zona de Fontainebleau, al oeste de la ciudad de Miami. Vamos a ver cómo se comporta la zona por aquí. ¿Será que hay más pedidos? ¿Será que son rutas más largas? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. 12 y 10 del mediodía y estoy sumamente sorprendido porque estaba manejando aquí por la zona de Doral. Si tú conoces Miami, sabes que estamos muy cerca del Walmart de esta zona. Y bueno, me ha llegado un pedido del restaurante Hooter. Yo no sabía que estábamos también conectados en Uber Eats, así que será súper interesante lo que vamos a hacer porque en vez de que nuestro siguiente pasajero sea una persona, un ser humano, será una comida. Vamos a entrar al restaurante para ver qué pidieron aquí. Ok, está súper interesante porque la orden ya está lista. Fíjate que tiene el nombre de Alain y el número de la orden. Así que bueno, vamos a agarrar nuestro pedido. Ya está listo, no tuvimos que esperar nada, así que vamos a montarnos en el carro para ver no solamente, oye, cuánto tiempo nos tardamos desde aquí, desde Hooters de Doral hasta nuestro siguiente lugar, donde vamos a dejar esta orden de Hooters. ¿Tú sabes cuál es Hooters? Hooters es este restaurante donde las chicas están con ropa bastante sexy. Saludan a nuestro pasajero, lo dejamos allí en el asiento del copiloto. Oye, y mira, vamos hasta la zona de South Miami. Supongo que será un buen dinerito. Nos ponemos nuestro cinturón y que comience este trabajito. Sin ningún inconveniente dejamos el pedido en la puerta del cliente y le damos aquí a la aplicación entregar y listo. Con eso hemos culminado este reparto. Ahora, para que tengas una idea, mira el mapa de Miami donde nos encontramos en este instante. Estamos súper al sur de la ciudad. No sé qué tan buena será esta zona para encontrar pedidos. Vemos aquí el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. La aplicación no se ha actualizado. 69,37 dólares por los momentos. Ya sabemos que como estamos en horas del mediodía, quizás nos llegan más pedidos. Ah, último viaje. Aquí está actualizado. 4 dólares con 98. ¿Te parece que está bien eso que nos han pagado? Porque honestamente siento que hemos manejado bastante. Nos bajamos al restaurante, subimos las escaleras para 4 dólares con 98. Para que la cosa se mejore, tenemos que rogarle al señor para que el cliente nos dé algún tipo de propina. Mientras tanto, vamos a seguir esperando. No tardó mucho tiempo para que llegara la siguiente solicitud. Una señora que se llama María. María, y creo que la estamos viendo ahí, está en la esquinita, esperándonos. ¿Será esta señora? Vamos a ver si se monta. ¡Monta! Así es. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Una carrera rápida la de María, porque fue simplemente pura autopista acá en el sur de la ciudad de Miami. Calificamos bien al usuario y... ¡Wow! Se actualizó ya. Oficialmente llevamos a esta hora a las 12 y 51 minutos del mediodía. 79 dólares con 22. Todavía nos quedan un poco más de 3 horas y media para seguir trabajando y llegar a las conclusiones de este trabajo en nuestro primer día probando Google. Nuestro segundo pedido de la tarde del día es una orden de McDonald's. Me encanta porque ya está todo listo. La entrega es bastante cerca. A 6 minutos o 1.2 millas. Ok, este pedido realmente fue bastante cerca. Como estás viendo, la aplicación dice que hay que tomarle una foto justamente donde dejaste la orden y listo. Continuamos. Vamos a esperar a que se actualice un poquito la aplicación a ver cuánto nos ganamos y cuánto llevamos, sobre todo. Aquí está. Un Uber X nos ha llegado en este preciso instante. Ojalá me lo asignen porque me ha pasado que me lo quitan y se lo dan a otro conductor. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si le doy a nuevas ofertas? ¿Ves? Me quitaron el viaje. Son estas cosas que pasan que tú no puedes entender de que si te dan la oferta a ti para que agarres el viaje tú, ¿por qué te lo quitan y se lo dan a otra persona? Bueno, paciencia, más paciencia. Ahí se acaba de actualizar la aplicación. 81 dólares con 22 centavos. Y estamos aquí por la zona de Fontainebleau esperando a que nos llegue nuestro siguiente pedido. No sé, ¿será una persona? ¿Será una orden? ¿Será una comida? Aparte de no se diga más, la otra frase icónica de este canal es, eso es lo que estamos a punto de descubrir. Bueno, aquí mismito, a muy pocos metros de donde estábamos ahorita, dejando el pedido de McDonald's, nos ha llegado el siguiente request de un Uber, que es decir, vamos a llevar a una persona que se llama Vilina. Hola, Vilina. Blinia. Es la señora Blinia. Un placer. Bendiciones. Hasta luego, buenas tardes. Dejamos a Blinia de Nicaragua y ya nos acaba de llegar otro request que vamos a buscar, que se llama Gladys. Y también parece ser una carrera cortita porque me dijeron que eran como 2 dólares y medio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Isel. Mira, mira, todavía estoy buscando, mira. Oh, guau, qué locura. Sí, a una señora que la busqué ahorita también le pasó igual, que no se le había actualizado. Gracias. Gracias a ti, Isel. Buenas tardes. Dejamos a Isel y de una vez nos ha llegado otro request de una carrera corta que acabo de ver. No me recuerdo cuánto fue el monto, pero eso lo chequearemos al final más adelante. Venimos a buscar a Chai. Hay que llamarla. Hello. Buenas tardes, Chai. Sí. Es Oscar. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Una persona recién operada. Esto estuvo bastante interesante. Resulta ser que la pasajera estaba trayendo a su mamá de una cirugía plástica y la señora estaba súper adolorida. Y la pusieron ahí en la parte de atrás y me sentí como una ambulancia. Y por eso, por propósitos de privacidad, no coloqué nada. Pero lo que sí es cierto es que ya tenemos la siguiente carrera asignada. Raudo y veloz. Las cosas están mejorando a las 2 y 51 minutos de la tarde. Venimos a buscar a Brian. ¿Brian? Es una señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Estamos en South Miami y de una vez nos ha tocado otra carrera inmediatamente y vamos a buscar a Molly. Y si no me equivoco, llegó con recargo. Debe ser que por la zona están pidiendo muchos Ubers y hay un recargo. Un recargo para el cliente, mejor para el conductor. Ya te voy a decir cuánto nos vamos a ganar en esta vía, en esta carrera, en esta ruta. Venimos a buscar a Molly. ¿Molly? Acabamos de dejar a Molly en una de las zonas más exclusivas de Miami. Estamos acá al sur de la ciudad. Se llama esto Hammocks Lakes. Nos acaban de dar 5,48 dólares por esta carrera y tenemos que regresar al centro porque es que estamos tan exclusivos. Es una zona, mira, quiero mostrarte lo exclusivo que es esto. Qué cantidad de mansiones tan impresionantes se ven por esta zona. Una casa más bonita que la otra. Pero bueno, obviamente estamos tan metidos dentro de la ciudad que tenemos que regresar al centro. Son exactamente las 3,27 minutos de la tarde. Queda exactamente 40 minutos para que terminemos el experimento por el día de hoy. Y saquemos cuentas de cuánto nos hicimos haciendo Uber en esta tarde. Wow, yo estoy impactado, impresionado porque tenía mucho tiempo sin venir a una zona tan exclusiva de mansiones tan increíbles aquí en Miami como la que estamos en este momento. A punto de recoger a Didiana, que es la persona que está aquí saliendo de esta mansión. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, muchas gracias. Gracias, Didiana. De me cuidas. Igualmente. Cuatro en punto de la tarde. Dejamos a esta amiga de Medellín. Saludos a todos los paisas que nos ven aquí. Ahora sí puedes ver en pantalla que nos está llegando otra orden de Uber justamente en los últimos minutos finales de este experimento. Va a ser la última carrera que vamos a agarrar en la tarde de hoy. Vamos a buscar a Ángel. Y como viste, llevábamos hasta este momento 118 dólares. Así que ya estamos a punto de finalizar y descubrir cuánto se gana haciendo Uber. Un millón de gracias. Ahora, vamos a parar en este momento 4.21 minutos. Según lo que dice la aplicación, ganamos el día de hoy 129 dólares. Sin embargo, estoy seguro que todavía quedan por sincronizar muchos viajes y algunas propinas que seguramente los clientes nos dejarán en el transcurso del día. Así que vamos a parar el experimento en este momento a descansar un poquito porque mañana nos toca levantarnos nuevamente muy temprano para probar la aplicación Lyft. Día 2, el galón se encuentra a 3.47. Tenemos otra vez el tanque full de nuestro carro. 8 y 1 minutos de la mañana, iniciamos sesión en la aplicación Lyft. Nos conectamos y bueno, cuánta intriga, cuánto tiempo va a pasar para que recibamos nuestra primera carrera, nuestro primer llamado. Inmediatamente. No se diga más y de esta manera comenzamos nuestra mañana el día de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Se acaba de bajar en Inat, terminamos nuestro trabajo y de una vez ya tenemos nuestro siguiente trabajo asignado. Vamos a recoger a Sanjay. Buenas tardes, Sanjay. Buenas tardes. Bye, tenés un buen día. Ok, dejamos a Sanjay, deslizamos para dejar. Vamos a recoger en este momento a Ashley. Por cierto que antes de continuar estamos dentro de la Universidad de Miami, un lugar precioso acá. en la zona de Coral Gables, que por cierto me encantaría que algún día lo conocieran. Ashley. Bye, have a good one. See you. Dejamos a Ashley y me ha encantado que al menos esta mañana hemos tenido tres carreras consecutivas sin parar. Y bueno, por ejemplo, ahí ya estamos viendo un resultado y es que tenemos 21 dólares con 51 centavos a las 9 y 11 de la mañana, teniendo apenas una hora y 11 minutos aproximadamente trabajando. Pero lo que sí es cierto es que estamos aquí en la zona de South Miami, cercanos a Kendall. Vemos que hay algunas zonas sombradas en morado que dicen que hacen falta conductores allí y por ende están pagando un poco más. Y algo que me está llamando la atención de Lyft es que nos advierte que hay de 1 a 7 minutos de espera en tu área, cosa que Uber no te decía eso. Si vamos a comparar aplicaciones. Así que bueno, vamos a ver 9 y 11 minutos de la mañana. Vamos a ver en cuánto tiempo nos llega la próxima carrera. Será de 1 a 7 minutos realmente. Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Yo estoy haciéndome bullying a mí mismo. Bueno, en realidad pasaron 29 minutos para que nos llegara el siguiente request, la siguiente carrera, el siguiente ride. Y venimos a buscar a Lorena acá en un Publix que queda bien al sur de Miami. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿usted parece actor de televisión? Oye, muchísimas gracias. ¿Qué será? ¿Me parece? ¿Cómo que lo haya visto en la televisión? ¿Le parece que me haya visto en la televisión? Sí. Wow. ¿Será o no será? Bueno, en YouTube me puede encontrar como Oscar Alejandro. Vamos a ver si me sale. ¿Qué? Oscar Alejandro. Venezuela. Ajá. Eso soy yo. No, mire, pero aquí está, ve. Ve, ve, pero no, a ver. Vamos a mostrar una cosa aquí. No, no está suscrita a mi canal. Pero yo lo había visto. Pero debería. Mira, ¿puedo, puedo suscribirme? Sí. Mira, suscríbase, suscríbase. Ay, listo. Sí, a mí me gusta ver eso. Bueno, a ver, Lorena, te voy a contar una anécdota bastante particular. En este momento estoy grabando un video para descubrir cuánto se gana siendo conductor de Uber o de Lyft. Y si usted quiere puede aparecer en el video en este momento. Mire, saluda a la cámara. Hola. Mira, Lorena, ¿de dónde eres? De Honduras. De Honduras. Un saludo a todos los catrachos que nos están viendo en este momento. Gracias. Mira, entonces, casualmente, aunque probablemente te suene o no te suene haberme conocido, pues en este momento estás apareciendo en un video de YouTube. Ah, vaya. ¿Qué te parece? Muy bien. Un saludo a toda la gente de Centroamérica. Hola, Dios los bendiga a todos los centroamericanos. Amén. Honduras, El Salvador, todos lados. Lorena, encantado de conocerte. Bueno, igual, que Dios me lo bendiga. Amén, igual para ti. Y sigo el seguidor, ¿oyó? Gracias. Nueva suscriptora a partir del día de hoy. Qué interesante esta experiencia con Lorena. Nunca me supo decir en qué video me había visto, pero mi cara le pareció conocida. El hecho es que ya llevamos por el día de hoy cuatro carreras, como lo dice la aplicación. Hacemos así, vemos las ganancias, 26 con 26 dólares. Hemos estado conectados una hora y 54 minutos. Es decir que apenas es que estamos comenzando el día. Y estamos acá en la zona de South Miami. No me suena que sea una zona de muchos pick-ups. Vamos a movernos a un lugar donde sintamos que puedan haber más requests, más solicitudes. Bueno, tenemos varios minutos detenidos. Y es que son exactamente las 10 con 19 minutos de la mañana. No nos ha caído ningún ride. Pero me parece como interesante analizar qué es lo que te dice la aplicación. Fíjate tú. Este día que estamos grabando el video, que es un jueves, nos advierte que esta hora, donde estamos ahorita, es la de menor intensidad de viajes. Y pues si analizamos, el pico comienza a subir nuevamente como en horas de las 4 o 5 de donde está el pico. Ahora, también me parece como un poco injusto estar donde estamos, porque si movemos el mapa, vemos que en otras zonas de Miami, como por ejemplo acá en el Downtown, un poquito más arriba, en Miami Shores, Biscayne Park. Vemos que hay muchas solicitudes en este momento. Entonces, claro, vuelve otra vez la duda en el qué hacer. ¿Nos quedamos por aquí esperando o nos movemos a zonas donde haya mayor cantidad de personas solicitando el servicio? Pedimos un poco de iluminación para que nos pase lo mejor el día de hoy. Quiero darte un dato bastante interesante. Es que estamos entrando a Cocoplum, que es una de las zonas más exclusivas de toda Miami, donde están las mansiones más increíbles. Viven muchos artistas famosos aquí. Y después de aproximadamente una hora sin nada de nada, es que nos ha llegado el pedido de Rosana, a quien vamos a buscar acá. Y fíjate tú, como dice la entrada, Islands of Cocoplum. Wow, una tremenda mansión. Buenos días, ¿qué tal? Dale, hasta luego. Igual, buen día. Dejamos a Rosana acá en la estación de buses central de Miami, que está justamente al lado del aeropuerto. Nos ha dicho que ganamos $9.94 dólares. Llevamos cinco rides esta mañana con $36.20 dólares. Y bueno, aprovechando que estamos en el aeropuerto, nos vamos para el estacionamiento y vemos qué carrera nos cae ahí. Nos han dicho que es una muy buena idea. Ok, algo súper interesante que te voy a mostrar es que estamos en el aeropuerto internacional de Miami. Y para poder buscar a pasajeros aquí, hay que estar dentro de un estacionamiento, que como te estás dando cuenta, es bastante chiquitito. Y tú, al entrar dentro del estacionamiento, automáticamente entras en la fila de espera para que cuando alguien que llegue por el aeropuerto te lleven a ti. Entonces, la aplicación te dice que en este momento estamos de puesto número 39, porque hay 38 conductores delante de mí. Así que bueno, teóricamente es productivo hacer esta espera porque los rides que llegan al aeropuerto internacional de Miami pueden ser a cualquier parte de la ciudad. Inclusive, pueden ser trayectos bastante largos. Vamos a ver qué nos depara la suerte esta mañana. Ok, estamos llegando a la zona de búsquedas, por decirlo así, a la zona de llegadas del aeropuerto internacional de Miami. Vamos a buscar a Jesse. Y según está entre las puertas 2 y 3. Así que vamos a ver, que quiero mostrarte un poquitico cómo luce la zona de llegadas de este aeropuerto. Que me lo conozco muy bien. Hola, ¿cómo estás? Ok, hemos dejado a Jesse en un hotel aquí muy cerca de los hospitales del Jackson Memorial acá en Miami. El Jackson Memorial. Y pues nada, ya de una vez nos ha llegado un request para recoger a Pam. Pam que está aquí bien cerquita de nosotros. Así que, cinturón de seguridad y continuamos en la vía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bye, que un buen día. Gracias a ti también. Se está agregando un nuevo viaje a la fila. Ok, está pasando algo bastante interesante y es que hemos dejado a Pam e inmediatamente nos acaba de llegar una solicitud para buscar a otra persona en esta misma dirección aparentemente. Ah, no, 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 no. Es a dos cuadras de aquí. Vamos a buscar a Rich. Pero qué interesante, se está volviendo a activar la cosa. Son las 12 y 30 minutos del mediodía. Está haciendo un poco de hambre, pero creo que puedo aguantar un poquito mientras nos sigan llegando pedidos. Ahí está Rich. Hola, ¿cómo estás? 50 pies. Great. Versace Mansion. Claro. Excelente, disfruta. Gracias. Bye, have a good one. Have a good one. Se han bajado estos dos amigos de Nueva York y hemos llegado a la propia Ocean Drive. Wow. Ok. Estoy seguro que estamos en una zona de muchos turistas, así que no nos tardaremos mucho tiempo en recibir otro solicitud. Y como vemos en pantalla, ya llevamos 55 con 75 dólares y 8 rides. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? No me atrevo a dar en este momento ninguna conclusión. Eso lo sabremos al final del video. Nos han dado un tip. 3 con 35 dólares. ¡Qué cool! Lo estás viendo en vivo. Ok, nos está llegando un request que vamos a aceptar en este momento. Nos va a pagar 2.89. No es mucho, pero bueno, para no estar perdiendo tiempo sin hacer nada, vamos a aceptarlo. Aparte que influye muchísimo en la tasa de aceptación que la aplicación te exige para seguirte mandando pickups y no te banea y no te ponga en la zona negra. Pero bueno, ya vamos a buscar a esta persona que está a dos cuadras. Señora como un bebé. Hola, buen día. Hola. Ayude a las muchachas con su coche. Hay que dar un buen servicio para merecernos nuestras propinas. Y ya de una vez tenemos otra persona en la fila y se llama Paola. Y vamos por ella. Estamos en el famosísimo Lincoln Road de Miami esperando a Paola. Buenas tardes. Todo bien, gracias. Disculpa. No hay ningún problema. Bueno, que tengas buenas tardes. Gracias, igual. Disculpa la de Paola. No, no hay ningún problema. Chao. Hasta luego. Esperamos un montón de tiempo a Paola para traerla súper cerca, una carrera cortita. Pero ya nos acaba de llegar otro request, otra solicitud para buscar a alguien que ya nos dijo la aplicación que va para el aeropuerto. Así que, bueno, ya de antemano sabemos que va a ser una carrera que nos va a dejar un dinerito interesante. Fue un poco difícil encontrar esta dirección porque la casa está un poco metida, pero creo que va a valer la pena. Vamos a buscar a Mendel. ¡Oh, wow! Y vamos para el aeropuerto de Hollywood. Una carrera larguísima. Ok, deslizamos para dejar. A ver, ¿será que ya la aplicación nos da? No, aún no nos da el total porque tenemos que recoger a Kenny que está entre el terminal 3 y 4. Así que, qué cool que ya tenemos la siguiente carrera sin tener que esperar nada acá en el aeropuerto. ¿Estás buscando a Oscar, ¿verdad? Sí. Ok. Dejamos a Kenny y ya nos ha dicho que tenemos otra carrera, lo que nos impide por los momentos saber cuánto hemos ganado, pero lo que sí es cierto es que, wow, me gusta porque son apenas las 2 y 58 de la tarde, nos queda una hora para terminar el experimento del día y seguimos teniendo trabajos sin parar desde hace ya aproximadamente 3 horas continuas. Vamos a buscar a Pound. Pound. Primera vez que escucho ese nombre. Pound. Hola. Bien, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, adiós. Bienvenido, tened una buena. Minutos de la tarde, faltan tan solo un minuto para que se acabe el reto de estas ocho horas manejando aquí a través de la aplicación Lyft y por cierto, mira como de una vez ya nos está diciendo que hemos ganado 122 dólares este día de hoy. A mí lo que más me ha gustado es que hemos hecho una ruta increíble subiendo hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale y bajando porque estamos en la zona de Hialeah, no estamos cerca de mi casa pero al menos abajo, bien cercano al aeropuerto internacional de Miami. Bueno, creo que hemos terminado el experimento por el día de hoy, ganamos 122 dólares haciendo 15 carreras, me encanta que la aplicación te lo dice, ¿verdad? Y wow, está súper claro todo. Lo que sí es cierto es que todavía no estamos seguros de si este va a ser el monto final de lo que ganamos el día de hoy porque hay muchos pasajeros que nos pueden dar propinas y eso puede ocurrir en el transcurso de lo que queda del día. Así que no se diga más, como dice mi frase favorita, vamos a esperar 24 horas hasta que mañana se calme todo. Y podamos sacar conclusiones precisas de en cuál aplicación se gana más, si en Uber o en Lyft. Bueno, ha llegado el momento que seguramente más has estado esperando, el de decirte los resultados de este increíble experimento y contarte en cuál aplicación se gana más dinero, si en Uber o en Lyft. Pero antes de responderte esta increíble pregunta con los números que ya tengo en la mano, quiero responderte seguramente la interrogante que más se está repitiendo aquí en la parte de abajo en los comentarios. Y es que muchos de ustedes seguramente que son conductores de Uber profesionales me están diciendo, Oscar, así no se hace este trabajo. La mejor manera de hacerte buen dinero no solamente es estar encendido en las dos aplicaciones al mismo tiempo, sino que esos horarios en los que trabajaste no son en los que se hace más plata. Seguramente muchos están diciendo que en la vida real así no se trabaja, porque es que los conductores profesionales están acostumbrados a levantarse bien temprano en la mañana para aprovechar el rush del amanecer. Se apagan a mediodía y luego se vuelven a encender a final de la tarde para aprovechar todo el rush que sucede desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 8 o 9 de la noche y así es que se hace buen dinero. Pero bueno, consideré que la mejor manera de sacarte conclusiones era hacerlo corrido y que por supuesto no soy un conductor profesional. Si tú haces esto de verdad en la vida cotidiana, quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo cuáles son tus secretos para ganar buen dinero haciendo Uber y Lyft. Lo que estás viendo es una captura de pantalla real de lo que me dijo la aplicación de Uber y es que en la tarifa neta me hice $101.69, otras ganancias fueron $74 y un monto extra de $27 en propina para hacerme un gran total de $129.43 en 18 viajes. Ahora, lo que estoy a punto de mostrarte te volará la cabeza y es que en la aplicación de Lyft con menos viajes, es decir, con 15 viajes en 7 horas y 57 minutos, me hice $128.08, es decir, prácticamente lo mismo. Sin dejar de mencionar que el día que hice Uber corrí con la suerte de que una chica me tipeara $20. Es decir, que si tuviera que decir que si el día que hice Uber tuviera que restarle los $20 de propina que me dio aquella chica, hubiese ganado menos haciendo Uber, teniendo un gran total de $109.43. ¿Presentaos? Sin embargo, a estas ganancias hay que restarle lo que gasté en gasolina. Y es que tomando en cuenta que el día de hoy, acá en el sur de la Florida, el galón de gasolina está a $3.41 por galón y mi camioneta se llena con 11 galones, el tanque lleno de mi camioneta son $38. Y recordemos que cada día me gasté medio tanque para hacer el recorrido total de las 8 horas. Eso significa que a estos montos que te acabo de mencionar, hay que restarle medio tanque de gasolina que representarían $19. Es decir, que en Uber, en vez de hacerme $129.43, en realidad me gané $110.43. Y en la aplicación de Lyft, en vez de haberme hecho $128.08, restándole los $19 que invertí en gasolina, serían $109.08. Para sacar una increíble e inesperada conclusión, que prácticamente con un dólar de diferencia entre cada una de las empresas, entre Uber y Lyft, se gana prácticamente lo mismo. Sin dejar de mencionar que estos montos que te acabo de mencionar, ingresan directamente y sin descuentos a tu cuenta bancaria. Pero acá en Estados Unidos, al final de año, hay que declarar todo esto con una $10.99. Y evidentemente, tendrás que pagarle un porcentaje que varía de entre el 20 y el 30% al IRS, el Internal Revenue Service. O como mejor todo el mundo le conoce como el Tío Sam. Quiero saber tu comentario aquí en la parte de abajo. ¿Vale la pena hoy en día desgastar tu vehículo de esta manera para hacerte de un dinerito extra? Esta conversación estoy seguro que dará mucho de qué hablar. Desde Miami, acá en el sur de la Florida, te digo que yo soy Oscar Alejandro y que será hasta el próximo video.